La campaña electoral a las elecciones europeas está tiñendo el lanzarote de verde, el verde de las camisetas de la plataforma de afectados por la hipoteca que están participando de lleno en la campaña electoral protestando por las políticas que se han llevado a cabo en materia de hipotecas y de políticas de vivienda en general en el conjunto del país. Bueno, para hablar de la situación que viven en el lanzarote, muchos afectados por la hipoteca, tenemos a dos personas, a dos integrantes de esta plataforma, a Cristina Sividanes. Cristina, muy buenas. Buenos días. Y a María José Martínez. María José, ¿qué tal? Hola, bien, bien. Bueno, muchas gracias por estar en la entrevista del día en Biosfera Televisión. Y una pregunta que se pueden estar haciendo muchos ciudadanos, que las han visto en estos días, en los actos de campaña electoral, protestando pacíficamente, es por qué la plataforma está llevando a cabo estos escraches y por qué al Partido Popular. Bueno, al Partido Popular porque hace un año bloqueó en el Congreso nuestra iniciativa legislativa popular, que estaba avalada por un millón y medio de firmas, el 90% del apoyo de los ciudadanos en toda España. Era una solicitud de mínimos que separaran los desahucios, que se hiciera un parque de viviendas de alquiler social y la dación en pago de carácter retroactiva. Y entonces él lo bloqueó, es responsable directo de todo el drama que ha ocurrido del año pasado a este, suicidios, sufrimiento en las familias. Nosotros queremos que la ILP esté en el programa electoral de todos los grupos políticos. Nos centramos en el PP porque obviamente es el que tiene capacidad ahora para cambiar la ley hipotecaria, la ley de vivienda. Pero cualquier partido político que no lleve en su programa electoral a las europeas, la ILP, pues va a ser foco también de nuestras protestas. María José, ustedes llevan a cabo acciones periódicas frente a las entidades bancarias, en la calle Real, en diversas calles del centro de Recife, han protestado también a las puertas de la iglesia por un caso que comentaremos más tarde. ¿Cuál es la reacción que perciben de la gente, de los ciudadanos? Y también cuando llevan a cabo escraches a políticos, ¿qué cara se les queda? ¿Qué les dicen? Si es que les dicen algo. Claro. Ha sido muy lento, ¿no? Nosotros hemos tomado la decisión porque ha sido la única vía que nuestros afectados han conseguido solucionar sus problemas. En Lanzarote nos está ocurriendo que la gente no se está implicando. Muchas veces iniciando todo esto, siempre se dijo que aquí en Lanzarote eso no servía para nada, pero a fechar nuestros resultados dicen que la puerta del banco es la liberación de nuestros compañeros. Comentarios es eso. Mucha gente si te apoya, te apoya de boca. Pero realmente la solidaridad, que en este momento nos podemos encontrar todos, no son casos puntuales, todos, tanto como desahucios por hipoteca como desahucios por alquiler. Pero la implicación ha sido muy baja con respecto a estos casos. Cristina, la plataforma de afectados por la hipoteca es una plataforma de ámbito estatal y además en los últimos meses ha sido uno de los problemas principales que han tenido los ciudadanos. ¿Cómo mantener su vivienda? ¿Cómo se generó este movimiento, cómo se implantó en la isla de Lanzarote? Y a día de hoy, ¿cuántas personas participan activamente en este movimiento social, que debe ser por lo menos uno de los más activos que hay a día de hoy en la isla? Somos muy activos porque mientras que no se soluciona un caso, pues las acciones continúan. Hemos solucionado unos 300 casos, 300 personas han pasado por la plataforma. Miembros activos constantes, pues debemos estar alrededor de 60. Bien, es cierto que cada uno con las circunstancias personales, horarios de trabajo, pues se incorpora a unas acciones o a otras. Y el inicio de la plataforma nace de un grupo de afectados que no encuentran solución, el banco no da una respuesta a casos verdaderamente dramáticos y toman la iniciativa de ponerse en la puerta del banco y hacer acciones hasta que el banco entre a negociar sus hipotecas. Y está funcionando, le pregunto a las dos, está funcionando realmente esa presión, porque antes la imagen, digamos, que teníamos de la presión a un colectivo era, por ejemplo, el cobrador del fraco. Ahora se han, digamos, cambiado las tornas. Ahora son los afectados por las hipotecas los que presionan a las entidades bancarias. ¿Con qué bancos están teniendo mayores facilidades y cuáles están siendo más indiferentes a la situación de personas que ya no pueden pagar la hipoteca y que se ven en una situación muy comprometida? Pues resultados obtenemos siempre. Porque hasta que... Nosotros como compañeros estamos sintiendo el sufrimiento del compañero minuto a minuto. Es terrible, yo lo padecí, y en el tiempo en el que no solucionas tu caso estás prácticamente secuestrado. Eres una madre ausente, se deterioran las relaciones familiares, se rompen muchos matrimonios porque la presión es insoportable. Entonces, el tiempo que pasamos en la puerta es más largo o más corto, es cierto, si dependiendo de unas entidades u otras. La peor entidad, la que considera que no tiene nada que perder porque la rescatamos y la pagamos todos los españoles, es Banquia que no atiende a razones, no da respuesta, actúa como una prepotencia absoluta a los afectados y una indiferencia, a pesar de ser la banca que todos hemos rescatado y la que debería dar la respuesta inmediata. El resto de las entidades ya tienen más cuidado de que se deteriore su imagen y dan una respuesta más rápida. Éxito en los casos, prácticamente en todos. Nos quedan los de Banquia, se han ido solucionando unos más que otros, pero es el que menos soluciona el problema. ¿Y cuáles son esas soluciones? Es decir, ¿están los bancos aceptando, aunque quizás hace de tiempo eran reticentes a ello, a que el que no pueda pagar la hipoteca entregue las llaves de su casa y se cancele la deuda, o esa es la solución ideal que no llega? Sí, justamente la acción del banco es lo que ha logrado que nuestros compañeros se livenen, porque efectivamente sí existen bancos que le hemos dañado su imagen y hemos hecho la propuesta solicitándoles la dación en pago donde nuestros compañeros entregan la vivienda a sabiendas que ya han perdido todo el dinero que han pagado y efectivamente sí están aceptando, están aceptando la propuesta que le hacen ellos que no pueden continuar pagando, no pueden seguir manteniendo. Es decir, que en Lanzarote se están dando daciones en pago de los casos que la plataforma de afectados por la hipoteca está, digamos, promoviendo o está arropando a estos compradores. Permítame que haga de abogado del diablo, y me imagino que los comentarios a lo mejor se los han hecho también a ustedes directamente o los han escuchado. Hay personas que pueden pensar, bueno, ¿por qué alguien que no tenía garantizado que pudiera poder cumplir con una hipoteca se embarcó en esa aventura y, por ejemplo, dejó de vivir en alquiler? ¿Y ahora por qué el banco tiene que recoger en la casa? Bien, con esto hay que hacer un ejercicio, todo el mundo puede consultar en Internet cuál era la situación en 2005, 2006, 2007 en España y por qué todo el mundo se metió a una hipoteca. La política de vivienda que estaba vigente en aquel momento, el propio gobierno fomentaba que las personas se hipotecaran. Los bancos te ofrecían una hipoteca, aunque tú estuvieses incluso en paro. En esta isla se han dado cantidad de hipotecas a personas en paro. La relación con tu banco es una relación crediticia. El banco está prestando un dinero que no es suyo, que es de los ahorradores, y es responsabilidad de él hacer un estudio del cobro de esa deuda, asegurarse que se va a poder cobrar. Hay una responsabilidad enorme de la banca, que es quien tiene profesional cualificado estudiando el riesgo de esa hipoteca. El usuario no es un profesional de la banca, no tiene por qué conocer todo el riesgo, confiamos en el banco. Pero sí puede saber sus posibilidades de devolver esos créditos. Y a veces, quizás, le pregunto, ¿no ha habido también algo de responsabilidad por parte de quienes han firmado, quienes hemos firmado hipotecas, sin la garantía de que mañana vamos a tener posibilidades de responder, porque podemos perder el trabajo todos en cualquier momento? Si así lo asumiéramos, la ciudadanía paga su responsabilidad, porque yo cuando consigo la adopción en pago, pierdo todo el dinero que yo invertí. Tenemos una compañera que ha perdido 100.000 euros, pierde su vivienda, pierde los 100.000 euros, y se queda con la deuda igual en la ejecución hipotecaria. Entonces, la ciudadanía está cumpliendo su responsabilidad, asumiéndola. Es la banca la que no ha asumido ninguna responsabilidad y es responsable 100% de haber otorgado créditos que no debía haber otorgado. Ustedes me comentaban que tenían unas 60, 70 personas aproximadamente que están participando activamente en la plataforma. ¿Cómo uno que tiene un problema, y que nos puede estar viendo perfectamente en estos momentos por la televisión, tiene un problema de estas características? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? ¿A dónde tiene que acudir? Quizás han asumido un papel que en otras ocasiones estaríamos acostumbrados a que lo ejercieran poderes públicos, las concejalías de vivienda, de servicios sociales. Ese papel ahora lo está ejerciendo la propia ciudadanía que se ha autoorganizado. Pero, le pregunto, para quienes estén en una situación de esas características, ¿cómo pueden localizarles y ponerse en contacto con ustedes? Si nosotros tenemos un local en la calle Huelva, número 40, en Arrecife, detrás de las piscinas municipales, todos los sábados a las 5 de la tarde, tenemos asesoría colectiva, tanto para los afectados nuevos que quieran llegar, como preparando las acciones. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Nos pueden seguir en Facebook, en PAH Lanzarote. Ahí están colgados todo el trabajo, toda la trayectoria que lleva Lanzarote, la PAD Lanzarote. Y hay otros asuntos que no tienen que ver directamente con la banca, otros desahucios que están previstos. Hay un caso que ha llamado muchísimo la atención en los últimos años en Lanzarote y que, si no hay nada que lo remedie, este mes de mayo se materializará la salida de una pareja de ancianos, de Sinforiano Lemes y de Doña Pilar Callero, y de otro residente, en lo que eran las antiguas casas que se donaron a la Iglesia para que la Iglesia las gestionase entre las familias pobres y las casas están en Argana. El caso es muy conocido porque en el año 2006 la Iglesia, la parroquia de San Ginés, vendió los terrenos que fueron donados en los años 50 con las casas construidas encima y con los inquilinos dentro y asegura a los inquilinos sin posibilidad a adquirir esas viviendas por su cuenta, sino que se vendieron a una empresa particular. ¿Cómo conoció el caso la plataforma de afectados por la hipoteca y cómo se están implicando en tratar de impedir algo que por lo menos a escala judicial, en el ámbito judicial, es inevitable? Bueno, ellos se pusieron en contacto con nosotros para que los ayudáramos. Hay algo que genera mucha incertidumbre en los ciudadanos que siendo las cuatro casitas estando en la misma situación, dos en la vía judicial han ganado y dos han perdido. Es difícil que con la misma numeración una ecuación dé una vez una numeración y otra a otra. Esa ya no se le da una incertidumbre. La imagen que tenemos de la justicia, con la venda en los ojos, la venda y la falta de coherencia, la brújula la ha perdido porque como bien comenta Cristina, la audiencia provincial en dos casos dio la razón a los inquilinos de esas viviendas y les permite seguir residiendo en las mismas y a estos dos casos que hemos citado antes, quizás el más sangrante, el del matrimonio de ancianos, pues perdieron los pleitos. Claro, dependía de qué jugados te tocaba o qué jueces veía en tu caso, podías seguir residiendo o podías perder la casa. ¿Creen ustedes que hay alguna esperanza realmente para que continúen residiendo en donde han vivido en los últimos 40, 50 años? Absolutamente, nosotros estamos seguros que el desahucio lo vamos a parar, que vamos a tener el apoyo de la ciudadanía y que ese día la Comisión Judicial no va a poder entrar en esa calle del apoyo popular que van a tener los ancianos. Está claro que el sufrimiento que han padecido desde el 2006, este matrimonio, es irreparable. Y eso es lo que más tenemos que concienciarnos, que la vida es minuto a minuto y que en los últimos años de vida de una pareja de ancianos, haberles hecho este acto tan criminal de secuestrarlos de esa manera sus últimos años, su paz, su tranquilidad, es irreparable. Entonces, nosotros hacemos un llamamiento a toda la población de Lanzarote para que diga basta a que una empresa privada considere que el derecho a la propiedad está por encima del derecho a la vida y que haya ejercido esta presión sobre estos ancianos tan vulnerables durante estos últimos años. ¿Cómo han visto el papel de las instituciones públicas de Lanzarote en estos dos últimos años donde el problema de la vivienda se ha acrecentado muchísimo? Ustedes, quienes consiguen unas acciones en pago, luego, evidentemente, eso genera un papeleo. Es decir, incluso la victoria ante la entidad bancaria genera un papeleo y genera unos tributos que hay que pagar. Y claro, quien entrega las llaves de su casa porque no puede pagar difícilmente va a poder hacer frente a varios miles de euros de tributo. Los ayuntamientos de la isla están siendo sensibles al nivel más básico. Yo me refiero a, por ejemplo, exonerar de abonar esos tributos a los afectados por las hipotecas. No todos de la misma forma, perdón. No todos de la misma forma. Sí, no todos, excepto uno. El Ayuntamiento de Arrecife es el único que hasta ahora se está negando, les está exigiendo ese pago. El resto de los ayuntamientos, ellos una vez que entregan, se hace la operación con el banco, se entregan las llaves de la casa, la adacción en pago, se entrega un escrito, se presenta un escrito al ayuntamiento en un plazo de 10 días para que efectivamente se neguen de ese pago porque efectivamente no ha habido un enriquecimiento del patrimonio. Todo lo contrario. Han perdido lo que han pagado, han perdido su vivienda. Los demás ayuntamientos, a fecha de hoy, ninguno ha hecho la reclamación de la plusvalía. El único ha sido Arrecife que efectivamente sigue mandándoles cartas que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo. María José, me dice usted que el caso sangrante es el del Ayuntamiento de Arrecife. No será porque ustedes no se lo habrán dicho al alcalde o al teniente alcalde, a los miembros del grupo de gobierno que eso no es muy social que digamos, a pesar de que el ayuntamiento se van a gloria, el grupo de gobierno se van a gloria de tener una política enfocada a los ciudadanos y a sus necesidades. No les han hecho ni caso. Ni caso. De hecho, el sentimiento que tenemos es que efectivamente son invisibles. Para el Ayuntamiento de Arrecife los afectados de nuestros compañeros son invisibles. Y no es que no hayamos dicho nada. Ellos saben que estamos en la calle, estamos yendo allí, estamos presentando escritos, pero en lo absoluto no trabajan para la ciudadanía. Pues hay otro tipo de políticas que tienen que ver también con que esos escraches que ustedes realizan se trasladen al plano institucional. Y les pongo algún ejemplo. Hay instituciones públicas que han amenazado con retirar sus fondos de determinadas entidades bancarias si llevaban a cabo desahucios que estaban previstos de manera inminente. Y de hecho, en el Cabildo se aprobó una iniciativa en tal sentido. Lo que pasa es que una cosa es lo que se aprueba y lo que los señores consejeros y concejales aprueban en sus plenos respectivos y levantan la mano y luego realmente lo que se cumple. Ese tipo de medidas de presión al final no la está cumpliendo absolutamente nada. Nadie, a pesar de que se han llevado, se han debatido y todo el mundo ha dicho que está genial. ¿Cómo perciben eso? ¿Cómo le sienta a ustedes? Bueno, pues que eso lo aprueban, lo firman para sacarlo en prensa, para decir que piensan eso, pero después no lo hacen. Es un cinismo absoluto. La realidad social no se percibe, día a día no vivimos eso. Vivimos que nos ignoran absolutamente. En el caso mismo de los ancianos, ninguna administración pública se ha acercado a decir, vamos a ver, ¿con quién hay que hablar? Esto hay que frenarlo, no podemos consentirlo, como sociedad no podemos consentir que estén dos ancianos sufriendo con la espada de Damocles de la amenaza del desahucio minuto a minuto. Ninguna administración se ha acercado. Lo mismo ocurre con los desahucios. Ninguna administración se ha acercado a decir, ¿cuántos desahucios hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué banco? ¿A qué banco tenemos que presionar? Han firmado aquel papel que les queda muy bonito en sus propósitos, pero ya lo firman sabiendo que no lo van a hacer. El problema de la vivienda es un problema que al margen de los casos concretos de las hipotecas y las dificultades para hacer frente a las mismas en una época de crisis, en la salud siempre ha asistido para muchas capas de la población ha sido muy difícil acceder a una vivienda propia y tener una vivienda digna y poder emanciparse y formar una familia. Y en el gobierno de Caráñez que es quien tiene la competencia precisamente en construir viviendas de protección oficial pues ha sido un asunto que ha pasado sin pena ni gloria y solamente ha habido una pequeña promoción de 44 viviendas en la calle de Ioni Castillo hace unos años, las anteriores eran de los años 90. En ese sentido, el siguiente paso cuando uno pierde una casa y consigue quitarse de encima esa espada de Damocles es ver dónde puede vivir. ¿Funcionan, le pregunto, los alquileres sociales? El gobierno central aseguraba que determinadas entidades bancarias iban a poner a su disposición viviendas, a disposición de quien los necesitase, viviendas vacías para alquileres sociales. Pregunto si eso a medida está funcionando. Y en segundo término, también quiero conocer su opinión sobre si la política de vivienda de protección oficial en Lanzarote tiene algún viso de ser realmente favorable para el ciudadano. funciona en Lanzarote, para Lanzarote y realojamos a las familias en viviendas vacías de los bancos. Y en el caso de las viviendas de protección oficial que las deben de promover las instituciones públicas, el gobierno de Canaria y su consejería de vivienda que está dirigida por una Lanzaroteña, Polina Rojas, aunque rara vez viene a presentar sus conclusiones, las conclusiones de su trabajo en la isla. Esa vivienda de protección oficial, por ejemplo, esas 44 viviendas que se construyeron en la calle López Castillo son accesibles para el común de los ciudadanos. No, mira, nosotros, lo comentamos nosotros, seguimos siempre, tenemos un seguimiento, una vez que ellos se encuentran en esa situación van a asuntos sociales para que les hagan un informe, hemos solicitado viviendas sociales y en los asuntos no hay, la respuesta siempre es no, en Lanzarote no hay. Y es absurdo sabiendo que si te das una vuelta por Lanzarote que lo recorres en poco tiempo, el parque de viviendas vacías, destruidas, entonces no es lógico que a esta gente que está en la calle le digas no tengo una solución cuando que nosotros todos los días vemos que la solución está, las casas están allí, están vacías y lo que hacen es delegar nuevamente en el sistema financiero que son ellos los que tienen que colocar las viviendas. No, existe una asistencia social que deben cumplir hacia el ciudadano y no lo están haciendo, no lo han hecho en absoluto. Por eso es que lo que comentaba mi compañera que la obra social de Lanzarote existe, nosotros dado el caso una vez cumplido todo ese paso burocrático que les obliga a ellos a continuar con la agonía pues efectivamente relojamos a la familia porque lo que no vamos a permitir nunca es que nadie se quede en la calle y sobre todo viendo la cantidad de parques de viviendas vacías que hay aquí en la isla. Cuéntenos, evidentemente sin dar nombres, algunos casos concretos con los que estén trabajando a día de hoy personas que estarán en una situación muy comprometida y que en los próximos días, próximas semanas o próximos meses pueden perder su vivienda. ¿Qué tipo de casos son los que digamos tienen ustedes ahora mismo en la agenda de trabajo? El desahucio que tenemos en julio. En julio tenemos una compañera que ha corrido con la mala suerte y tenía su poder con el Banco Santander y el Banco Santander vendió su vivienda, se la adjudicó a un fondo buitre. Estos fondos buitres son mucho más agresivos, no tienes una oficina física donde poder hacer la protesta, donde poder ejercer esa presión y nos estamos encontrando que son desahucios muy violentos y el caso que tenemos es el 11 de julio del desahucio de una compañera que estamos buscando la manera, pero es eso, ellos venden, se adjudican la vivienda a fondos buitres, venden la deuda y dejan a la gente colgada como la dejan y el caso más urgente que tenemos aparte de Sinforiano y Pilar justamente es eso porque es que en los casos anteriores se han resuelto, se han parado los desahucios, se han conseguido las acciones en pago, se han realojado, pero puntualmente ahora la agenda que nos ocupa es esa. Muy bien, pues Cristina Sividanes, muchas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista del día en Biósfera Televisión. Muchas gracias. José Martínez, igualmente muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes también muchas gracias por su atención y volvemos mañana. bano, no, no. No,